Música Pues bienvenidos, hoy vamos a hacer unos arreglos que van a hacer para el altar de una iglesia Es una capilla en realidad, entonces por eso solamente vamos a hacer dos Cuando es una iglesia más grande, en ocasiones ponemos cuatro, seis, ocho Dependiendo del tamaño del altar A mi me gusta, además de que los arreglos van a ir en unas columnas Me gusta ponerles estas copas, que permite que el arreglo tenga más caída, más movimiento Entonces, hacemos el arreglo en este tipo de bases, como de cartón Nosotros les llamamos machés, para poderlos transportar Disculpen que ya están preparados, la verdad es que se me acaba de ocurrir hacer un Facebook Originalmente no iba a ser así Pero, bueno, es un maché, le puse espuma floral, ya está mojada Y además le voy a poner el alambre de pollo, alambre de gallinero Lo voy a poner encima para que cualquier cosa en el transporte, como son tantos tallos de flores Este más seguro y no se vaya a romper la espuma Y con este alambre, que es un alambre acertado, lo voy a sujetar al maché Lo voy a hacer doble, para que esté más fuerte Aquí está uno, ya que esté fija, la voy a poner en mi base Cuando los transporte, debe ser bien importante que yo pueda sacar el arreglo Estos arreglos pesan muchísimo Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos Pero sí va a ser muy difícil que yo los transporte directamente en la base Por eso lo hago en esto Recuerden que es bien importante que nuestra mesa la estemos limpiando en todo momento Esto es para que nuestras flores no se maltraten, no se marchiten, no se manchen Y además que no desperdiciemos Porque si vamos dejando toda la basurita sobre la mesa Se nos puede ir una varita de follaje o cualquier cosita y no nos damos cuenta Estoy nerviosa, es la primera vez que hago un video en vivo Normalmente los que las hago están súper editados Hay mucha risa de por medio Y hoy, pues, sí estoy nerviosa Las flores que vamos a utilizar van a ser Campanas Campana de irlanda Espuelitas Rosas Lilis Alelis Van a ver, va a quedar precioso Y bueno, cuando yo tengo que hacer dos arreglos para el altar Me gusta hacerlos al mismo tiempo Porque de esa manera para mí es más fácil ir midiendo Y que me queden, pues, lo más parecidos, del mismo tamaño posible, ¿verdad? Porque es bien curioso, cuando tú los estás haciendo se ven como gigantes Aquí en el taller, yo parada al lado del arreglo, van a decir, wow, qué arreglo tan grande Y ya cuando llegas a la iglesia, pues, se ve bien Se ve bien, pero ya no se ve tan grande Entonces, y ya cuando empiezas a notar, ay, ese le quedó muy redondito Ese le quedó muy ovalado Ese le quedó con mucha caída Entonces, sí hay que tratar de que nos queden iguales Y por eso los hago al mismo tiempo Bien Comenzaremos Lo primero que voy a hacer es voy a comenzar con las campanas de irlanda Le voy a poner dos bonches de campana a cada uno Y con la campana voy a marcar las dimensiones del arreglo Los puntos Y en base a eso, ya que sé como de qué tamaño es Puedo empezar a acomodarle las flores Small Table Gatherings Quiero saber cómo elegiste las flores que vas a usar para estos arreglos Bueno, cuando son este tipo de arreglo para el altar A mí me gusta hacerlos con flor variada Con distintos tipos de flores Entonces, pues, como les he enseñado en otro tipo de videos Me gusta que haya flores de punta Flores de enfoque Flores de relleno Flores de complemento Entonces, con la flor de punta escogí las espuelitas Las campanas juegan dos papeles, ¿no? Nos ayudan a dar punta Y a su vez pueden ser follaje, dan contraste Cuando es temporada de campanas, casi siempre las utilizo Las espuelitas, pues, son las flores de punta que escogí Ahí sí empiezo a escoger la flor en base a los colores que me pidieron Para esta ocasión me pidieron morado con lila y unos toques de fiucha Entonces, pues, pues, espuelitas ahí en morado intenso Escogí para las puntas Voy a utilizar rosas, voy a utilizar rosas A mí me encantan las rosas, son de mis flores que más me gustan Porque duran mucho, porque son muy bonitas, porque se abren preciosas Se me hacen muy elegantes Este, voy a usar lilis En los arreglos, lilis Pero de la variedad de la lili oriental Para los arreglos de altar Yo considero que tienes que tener flores grandes Porque es un arreglo que ves a la distancia Entonces, si le pones pura flor pequeña No lo usen tanto Las lilis orientales, ahorita van a ver cuando las ponga Son flores muy grandes Que, aparte que rellenan Ocupan un espacio muy grande en el arreglo Y se ven desde lejos Los abelis, que son estas flores También las escogí, pues, por los colores Más que nada Estas las voy a usar al final como para ir rellenando espacios En el orden que voy a hacer Lo voy a poner primero la campana Después las espuelitas Después las rosas No sé si después las rosas o después las lilis Este, dependiendo cuando pongas las espuelitas Ahí voy a saber que voy a poner primero Y al final voy a poner los aleris Y al final, final, final Voy a poner el follaje que vaya a utilizar Para terminar de cubrir la espuma floral Aunque es un arreglo de una vista ¿A qué me refiero? Hacia atrás no va a tener flores De cualquier forma, ahorita que lo vaya haciendo Van a ver El arreglo de lejos Debe parecer que sí es un arreglo redondo Entonces le vamos a poner flores también En un ángulo hacia atrás Para que dé la pinta de ser un arreglo redondo No que es como una pared Un medio círculo cortado Y miren, a veces las campanas Tienen los tallos torcidos Está bien, yo voy a aprovechar Si la curva viene para acá Pues la voy a poner de este lado Para aprovechar la curva de la flor Ok, preguntaban que si es lo mismo El delfinio y la espuelita Tienen la misma forma Las dos son flores de punta Pero en sí no es la misma flor Ni son de la misma familia O sea, es el mismo tipo Es de punta Tiene como un tallo con muchas florecitas Y a veces también le salen como varitas silvestres Pero no es la misma variedad del chorro ¡Gracias! 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 Este, como le hago para que No entendí bien la pregunta ¿Qué haces para que abra la rosa tan bonita? Compro rosa de calidad En cuanto llegue Compro la rosa fresca En el momento que llegó al centro de distribución ¿Por qué? Para que yo sea quien Está al pendiente de sus cuidados Porque en el centro de distribución Hay muchas personas Y se maltratan mucho las flores Entonces prefiero yo cuidarlas El primer día las corto Y las pongo en agua El siguiente día les quito el follaje Y todos los días voy revisándole los pétalos Que se van marchitando Para 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 que no se pudran Y que me duren Y se sigan abriendo ¡Gracias! 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 Ok Entonces ahora Antes de ponerle Las rosas fuchsas Le voy a poner Las lilies orientales ¿Por qué? Porque ocupan Un espacio Muy grande Entonces No quiero andar Batallando después Miren que bonitas Miren que bonitas Y si se fijan No importa Si se nos rompen Algunos pétalos Porque Nadie va a ver De cerca El arreglo Entonces De todos modos Va a abarcar Su espacio En el arreglo Y se va a ver bonito Si fuera un florero Para poner En un centro de mesa No Pues para nada ¿Verdad? Pero a los lejos No se van a usar Continuamos Continuamos El color El color Fuchsia Nada más Lleva como Un toquecito Es como Morado Lila Con Toques Fuchsia 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 Pregunta Que si rentas Las bases O las cobras En el arreglo Las presto Las presto Las presto Son mías Y este Y las presto Si pido Un depósito No tanto para lo de la iglesia Porque lo de la iglesia Yo lo llevo y lo recojo Pero para las bases De los centros De mesas Si pido Un depósito Por todo lo que Presto Y pido De depósito Exactamente Lo que me costó Y de esa forma Si se perdió Si se llevaron Si pase lo que pase Pues yo estoy recuperando Mi inversión Ya sé que hay mucha gente Que si renta Yo nunca lo he hecho Yo pienso Que es un Plus Para tu negocio Si puedes Este Ofrecer Pues bases Diferentes Para hacer Los arreglos de flores Ahora Si me piden Algo Que es probable Que yo no le pueda Dar más uso Algo muy único No pues entonces Si le pido Al cliente Que el cliente Las compre Y que sean de él No tanto Que sea una inversión Para mi negocio Lulú pregunta ¿Cómo le puede hacer Para ver los tutoriales comprados? como dice para ver los tutoriales comprados se tiene que descargar algún paquete no los tutoriales comprados se ven en linea siempre te metes en la pagina donde estan los videos y tu vas a tener como un panel de control les deberia de dar un tour de la pagina pero bueno vas a tener tu panel de control y ahi viene todo lo que has comprado entonces ya escoges que de los cursos o manuales que has comprado quieres ver y ahi lo vas viendo en el orden que tu quieras cuantas veces quieras pero no son descargables si casi todo lo que hemos subido lo que es por escrito si es descargable pero los videos no araceli pregunta como calculas la cantidad de flor y follaje por cada arreglo pues bueno pues ya los he hecho muchas veces entonces ya se lo que llevan pero pues dependiendo del tamaño dependiendo del tamaño este arreglo este arreglo es un arreglo grande es un arreglo grande pero porque va a ocupar mucho espacio entonces como le calculo pues me imagino el arreglo y digo bueno necesito puntas por mínimo dos bonches necesito rosas pues también calculé dos bonches de rosas quiero las lilis están muy grandes entonces pues un bonche para dos eso es otra cosa tal vez yo hubiera dicho con seis y a lo mejor si ustedes lo ven de legos dices como que le falta uno Ana pero si yo le pusiera seis tendría que comprar dos bonches y me iban a sobrar ocho flores y que hago con las ocho flores que me sobraron pues es un merma o sea entonces mejor si no voy a usar bonches completos voy a procurar que que entonces use la mitad en cada uno de los arreglos también eso es bien importante para ir calculando y pues más o menos así después yo reciben las rosas las lilis pues como son muy grandes escogí cinco para cada uno y los alelis aunque compré dos bonches de cada color por arreglo no sé si voy a usar dos bonches o uno de cada color como les decía con la flor de relleno siempre compra extra porque es más económica y pues para que no te falte preferible ahí sí que te sobre pero las lilis que son bien caras pues si te sobran tu ganancia se va a ir en eso y bueno creo que no contesté también porque en realidad pues tú vas creciendo tu arreglo empiezas con un florerito primaveral y ya que dominas tu florerito primaveral sabes cuánta flor necesita luego haces uno un poquito más grande luego haces uno un poquito más grande y así cada vez vas aumentando tus cantidades de flores hasta que puedes visualizar si uno de este tamaño me llevó X cantidad pues uno más grande va a ocupar el doble pero les voy a decir les voy a dar un consejo eh no se comprometan a hacer algo en lo que no tienen experiencia practiquen practiquen porque pues estaría como bien gacho que vendan unos arreglos que vendan una boda y no tienen experiencia en cómo hacer uno de los arreglos y pobres novios que que pues no van a estar muy bonitos sus arreglos de flores y porque ustedes están practicando entonces primero practiquen regalen flores a la iglesia para que practiquen hagan cositas de ese tipo para que puedan practicar y luego ya que tengan la práctica los pueden vender y si se fijan con esta flor de de relleno estoy manejando también distintas profundidades tienen o sea hay dimensión para que se vea para que te abrace el arreglo de flores tienes que manejar la flor en distintas profundidades y no todo como piezo como si fuera un dibujo entonces estas flores pues en realidad las estoy usando para sacarle contraste a la flor para cubrir la espuma para dar otro nivel en el arreglo de flores que se arregla y saltar a la flor a la flor como si fuera y al y al Y para terminar entonces vamos a cubrir la espuma floral con nuestros follajes. Yo utilicé leather, limón y al final le voy a poner unos toquecitos de plumosa para que tenga caída el arreglo. Espero hayan disfrutado este tutorial tanto como yo disfruté filmarlo y contestar sus preguntas. Recuerda, yo soy Ana Galena y en mi canal de YouTube encuentras ideas, tips y sugerencias para alegrar tu vida con flores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!